En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que cuenta con nosotros para seguir predicando y extendiendo la buena noticia, esté siempre con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron, todos te andan buscando. Él les respondió, vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y se fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando a los demonios. Dios, muchas veces nosotros nos quedamos en una zona de confort, en un ambiente donde, si bien quizás nos costó iniciar la misión, ahora nos resulta cómodo y disminuye el desafío. Entramos en una suerte de pastoral de conservación. El desafío que nos propone el Evangelio en esta escena nos desinstala, nos invita a salir. Tenemos que ir, como Cristo, a otras partes, porque hay poblaciones vecinas, hermanos y hermanas, a los que también tenemos que comunicar la buena noticia. Todo bautizado, todo hijo e hija de Dios, todo miembro de la Iglesia en verdad, es ante todo un misionero. Hemos de salir al encuentro de los demás. Hemos de buscar con creatividad nuevas formas, nuevas expresiones y un nuevo ardor para no cansarnos nunca de compartir con otros lo que a su vez un día recibimos. A Jesús, misionero del Padre, que hoy cuenta con nosotros para seguir adelante en la tarea, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo y Espíritu Santo.